La senadora Susana Correa, militante del Centro Democrático, estuvo en el municipio de Tuluá y habló con PSC Noticias acerca del trabajo que se viene realizando en el centro del Valle del Cauca. Explicó que a pesar de que se encuentran en vacaciones del Senado, para los congresistas uribistas no existen las vacaciones. Para mí Tuluá es una de las ciudades más importantes que tiene el Valle y asimismo queremos que el próximo gobierno sea muy importante y muy interesante para el desarrollo de esta ciudad. Yo a esta ciudad le puse gas en el año 2000 y veo un rezago en estos 14 años bastante grande que me preocupa muchísimo, sobre todo en seguridad, uno de los temas más importantes para el Centro Democrático, mi partido. La senadora Correa también dio a conocer cómo los congresistas del Centro Democrático día a día luchan en contra de la corriente de un gobierno santista, pues según ella están siendo perseguidos políticamente. Sin embargo tenemos que salir adelante, no nos vamos a quedar allí, no nos vamos a quedar callados, lo hemos dicho y seguiremos luchando, no solamente por posicionar al Centro Democrático porque realmente está posicionado, sino porque en Colombia se conozca la verdad de las cosas, se conozca la verdad del proceso de paz, se conozca la verdad del tema de seguridad de nuestro país, se conozcan muchas cosas que este gobierno tapa. Uno de los temas que está de moda en estos últimos días han sido las versiones que han salido a la luz pública respecto a que en los diálogos de La Habana se están negociando la posibilidad de que las FARC se conviertan en la nueva policía rural que cuidaría a los campos colombianos. La senadora también se refirió a la posición del partido Centro Democrático respecto a este tema. Yo soy víctima de la guerrilla, yo fui secuestrada un año y un mes y a mí me cuidaban los guerrilleros porque estaban en un cautiverio, estaba presa a la libertad y ahora que estoy libre me van a decir que los mismos guerrilleros me van a cuidar o es que también van a poner nuestras ciudades en cautiverio y nos vamos a sentir los colombianos secuestrados. Yo no estoy de acuerdo, no estaré de acuerdo, la posición de nuestro partido es clara y yo creo que la población colombiana nadie puede estar de acuerdo, que las personas que están delinquiendo desde el año 64, que secuestran, que matan, que se reclutan niños, que extorsionan, vayan a ser hoy los que nos cuidan, pues los mil santos, los ángeles nos van a cuidar a nosotros cuando son verdaderos delincuentes, yo creo que la población colombiana no puede dejar que esto suceda.